Música . Música . ¡Leo! ¡Leo! ¡Eso,点! ¡Sille! ¡Línea! 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 ¡Kaul, Raul! ¡Dale, Hugo, dale, Hugo! ¡Fuego, tíntate! ¡Sentos el otro lado! ¡Equipo, sal! ¡Irimie, de espacio! ¡Esa es! ¡Nuro! ¡Livo! ¡Equipo, sal! ¡Sí, sí, sí! ¡Equipo, sal! ¡Nosotros nos ganaremos! ¡Nosotros nos ganaremos! ¡Nosotros nos ganaremos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Eh! ¡Voy amarillo! ¡Eh! ¡Voy amarillo! ¡Eh! ¡Venció! Gracias. ¡Bienes! ales de verle! ¡ or! ¡Otro! ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien! ¡Apint concret narcissist! ¡Loa, abajo, abajo! ¡Roa, abajo! ¡Sigue! 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 ¡Siga! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ven! 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 Gracias. 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 ¡Voy. ¡Voy más abajo! ¡Gracias! ¡Juega! ¡Ale, que no juegue! ¡Vamos dentro! ¡Cobertura, Guillem! ¡Sala por derecha! ¡Sala por derecha, Tobin! ¡Apare fuera, Tobin! ¡Cielo, Tobin! ¡Cielo, Tobin! ¡Apare fuera, Tobin! ¡Cielo, Tobin! ¡Fres,ras! ¡Cuidale al humo! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Sí, vamos a ver, lo hemos visto todos, no, lo hemos visto todos. Merida, Merida. ¡Prede, vaya! ¡Eric, bajo! ¡Bajo, Eric! ¡Bajo, Eric! ¡Caokebo! ¡Buna, baja! ¡Gracias! 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 Aguanta. Aguanta. Me está temB 궁금. Bien, basa, abarca, chumta. ¡Vamos, suelta! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Luca! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Berezo la Francia! ¡Luca! ¡Fstemanos! ¡Gracias! 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 ¡Nos Cato! ¡G앙! ¡Nos Cato! Me lo vas a pedir desde hoy por mi más ropa Sí ¡Luca! 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 Con esto, con esto, con él, con él, con él, con él, con él, con él. ¡Mir, out! ¡Va, yo tráfico! ¡Marús! ¡Mazo! ¡Buena, buena, buena! ¡Musticio, Obvi, ayuda! ¡Ovi, Obvi, ten con ayuda! ¡Ruiz! 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 ¡Mucha por España! ¡Listo! ¡Ya, suerte! ¡Fuera, hui! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Lucha! ¡Mucha marquillas! ¡Calma! ¡Hipa! ¡Hipa y Dani! ¡Nasi solo! ¡Vamos! 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 ¡Paso! ¡Paso Alfredo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pase, pase! ¡Aubi, quédate! ¡Cállate, chállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Sala Joan! ¡Sala Joan! ¡Sala Joan! Por fuera, por fuera a tenerlo, a tenerlos ayuda ¡Casi! ¡Lroga! ¡Lidia! 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 ¡Lroga! ¡Lroga! ¡Lucha, lucha! ¡Cuidado, eh! 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 ¡Cuidado, eh!